muchas gracias a los que siguen mi canal de youtube en este vídeo vamos a continuar con el identificador de mascotas donde vamos a poner el nombre y el teléfono el cual si el perro se pierde lo van ubicar van a la parte superior van a create después van a text van a seleccionar el cuadrículo donde va a ir el nombre aquí van a colocar el nombre de la mascota también pueden cambiar el tipo de letra y por último pueden modificar el tamaño de la letra le van a dar ok y se les va a cerrar el recuadro vamos a crear el teléfono vamos a repetir el procedimiento volvemos a poner el cuadro de texto ponemos el nombre el tipo de letra y listo ahí vamos a dejar el nombre que nos va a quedar en nuestro identificador de de mascota seleccionándolo todo lo podemos mover tengan cuidado de moverlo siempre en los tres ejes porque se puede desfasar donde aquí le van a dar clic derecho y lo van a poder mover hacia arriba o hacia abajo o a cualquier dirección para centrarlo bien en nuestro llavero o identificador de mascota una vez ya pongan el nombre van aquí lo van a crear aquí lo voy a editar otra vez para poder hacerlo en el mismo sketch voy a editar el sketch bueno aquí no me da la opción de editar el sketch ya porque lo cerré vamos a darle finalizar y volvemos a repetir clic derecho y vamos a editar el sketch esto es para que las dos letras nos queden en el mismo sketch y podamos destruirlas de la misma manera pero pueden hacerlo independiente también aquí le van a dar explotex para que les pueda después hacer la función destruir van a crear el teléfono van a poner aquí el teléfono de que quieren que los llamen para cuando se pierda su mascota y van a repetir los mismos pasos que realizaron a la hora de hacer el nombre aquí van a cambiar el tamaño el tamaño déjenlo más o menos de unos 5 milímetros esto es para que les quepa en el diseño del llavero aquí lo voy a dejar de 7 porque faltan algunos números del teléfono pero ustedes lo van a dejar de 5 para que les quede de una vez acumulado o concentrado el teléfono de la persona que se van a comunicar cuando se pierda su mascota listo una vez teniendo ya todo el contorno de las letras el número bien verificado y todo y que quede centrado en la parte de nuestro diseño de llavero aquí lo voy a mover un poco para que quede un poco más centrado y listo aquí ya tenemos todas las letras las vamos a seleccionar y le vamos a dar explode test esta función de explode test nos va a servir después para utilizar la función extrude la cual es la que nos da el relieve de las letras aquí le damos finalizar una vez que le damos finalizar ya nos sale la función extrude vamos a seleccionar letra por letra les recomiendo desactivar el body del primer hueso del hueso para que puedan realizar esta opción una vez ya seleccionan todo el número que van a destruir recuerden que la parte del hueso tiene un grosor de 3 milímetros y esa parte la vamos a dejar de 5 milímetros activamos los bodies y vamos a darle unir en vez de porque ahí estaba en cortar por eso salía rojo vamos a seleccionar join el cual nos va a adicionar a la parte del hueso el contorno de las letras damos ok y listo aquí tenemos ya nuestra placa de identificación de mascotas terminada con el nombre y el teléfono a la persona que se deba llamar si nuestra mascota se llega a perder y es como ya tenemos nuestro diseño de identificador de mascotas completo con el nombre y el número de la persona que se va a llamar vamos a guardar el archivo en la extensión f3d la cual es de fusión 360 y lo vamos a exportar en la función m3 mf exportamos el archivo esto lo hago porque no tengo la licencia de fusión 360 y vamos a sacar el stl mediante estos dos archivos por otro programa el cual se llama mesh my aquí verificamos que nos haya quedado bien con todas las alturas procedemos a abrir el programa mesh my ser le damos en el más donde dice import vamos a la carpeta donde tengo el archivo f3d el cual lo tengo en esta parte aquí vemos que hay que hacerle algunos cambios ya que debemos arreglar alguna parte del contorno en este programa para que nos dé un poco más de definición lo primero es ir a la pestaña izquierda donde dice edit en la parte de edit vamos a donde dice al link y no sé por qué se ha subido voy a repetir el proceso vamos a seleccionarlo y vamos a escoger la parte donde dice al link que está en la parte superior subimos en la parte verde rotamos con el mouse clic derecho y inclinamos con el mouse para que nos quede de esta forma le damos a aceptar y vamos a darle la opción make solid esto es para que nos dé un poco de definición en algunos contornos nos va a salir estos dos objetos borramos el primero dejamos el segundo que ya es nuestra placa de identificación con algunas más definiciones ya la podemos exportar en nuestro archivo stl donde mesmizer nos va a dar la opción gratis vamos a colocarle el nombre al archivo le vamos a colocar stl y ya podemos proceder a imprimir no olvides darle like suscribirte y compartir recuerden que el archivo del hueso plano sin letras lo voy a dejar en la descripción para que ustedes cuando ahora en el fusion 360 sólo van a hacer este procedimiento le van a dar open open file y van a buscar el que les sale collar perros sin nombre y que les sale con el loguito de fusion 360 o el loguito naranja una vez ya les abre ahí yo ya lo voy a dejar con los tres milímetros de altura van a esconder el body van a ir a create sketch van a seleccionar este plano el cual es el plano top y van a repetir el procedimiento anteriormente este caso con el nombre de su mascota que ustedes deseen donde le vamos a colocar aquí el nombre de la mascota este es el mismo paso que realicé recuerden que este archivo limpio lo voy a dejar en la descripción van a aclarar el número el nombre y van a crear el teléfono y el nombre en el mismo sketch donde aquí voy a poner el teléfono me voy a inventar un teléfono cualquiera para que la persona que se encuentre el perro pueda llamar y entregarlo recuerden que la altura la voy a dejar de 5 milímetros para que quepa todo en el diámetro o la distancia que tiene el hueso cuando ya tienen las letras señalar las letras y darle explode test aquí me está saliendo por individual donde vamos a darle explode test individualmente a cada letrero escondemos las letras volvemos finalizamos este sketch y ya podemos seleccionarlas para realizar la función extrude seleccionamos cada una de las letras el hueso tiene 3 milímetros de ancho donde la letra la podemos dejar de unos 5 milímetros y recuerden aquí cambiar la función a join activamos el body y podemos rotar nuestro dije identificador y aquí vemos ya el contorno terminado con la letra y todo no olvides darle like suscribirte y compartir y en el otro vídeo te voy a enseñar a imprimir de dos colores